Este es un segmento Aires Sinodales, sobre el sínodo, sobre la sinodalidad, el camino de la iglesia y el Señor, caminar juntos. El sínodo, lo sabemos, significa caminar juntos. Y el sínodo es un tiempo de Dios, es el kairos. Es el tiempo de Dios oportuno, el paso y la acción de Dios aquí y ahora. Estamos viviendo tiempos de gracia en la iglesia y el mundo. Dios está pasando en nuestra historia, en nuestro hoy. Dios pasa aquí. Pasa para renovar y salvar. El kairos es su tiempo de gracia. A nosotros, su iglesia, el Señor nos sigue enviando para que vayamos por todo el mundo a evangelizar. Y lo hacemos con su autoridad y su fuerza de amor. Para eso hemos sido convocados al sínodo por el Papa Francisco. A este paso de Dios en medio de nosotros se le llama kairos. Y el sínodo sobre la sinodalidad es el kairos para el mundo, para la iglesia, para nuestra diócesis, para nuestra parroquia y para cada uno de nosotros. Se nos invita a caminar juntos y eso significa la palabra sínodo. No vamos a empezar en el kilómetro cero. No, ya hemos hecho camino, pero seguimos caminando con más conciencia y entusiasmo. La diócesis de Zacapa fue creada el 10 de marzo. Desde sus inicios con Monseñor Luna, Constantino, Constantino Luna Pienagonda, primero obispo, caminamos en la pastoral de conjunto. Con Monseñor Rodolfo Quesada Toruño, segundo obispo, caminamos con la pastoral orgánica y los planes de pastoral. Con Monseñor Aníbal Casasola, tercer obispo, con planes de pastoral. Empezamos a preparar el sínodo diosesano sobre la iniciación cristiana y ser discípulos de Jesús. Hicimos tres años de preparación sobre el bautismo, la confirmación y la eucaristía. No tuvimos las asambleas diosesanas porque Monseñor Aníbal se fue al cielo. En continuidad con lo anterior, nuestro cuarto obispo, Monseñor Rosolino Bianchetti, inauguró las Santas Misiones Populares. Con Monseñor Ángel Recinos, nuestro actual y quinto obispo, hemos venido trabajando sobre el proyecto pastoral Sal de la Tierra y Luz del Mundo. Mateo 5 del 13 al 16 y hemos venido trabajando, integrando el sínodo de toda la iglesia a nuestro proyecto pastoral. Entonces, decimos, aquí estamos para caminar juntos, ahora con mayor conciencia, madurez y amor. Es el hoy de Dios, es el hoy de la iglesia, el hoy del mundo y el hoy nuestro. Es el hoy del caminar juntos, como pueblo de Dios, con la luz y la fuerza del Espíritu Santo. Sigamos, pues, en este afán, sabiendo que es el Señor el que nos hace caminar juntos. Dios les bendiga.